Hola a la costa señores, y es mi orgullo ser costeño. Hoy les traemos nuestro baile desde aquella tierra del sueño. De allá donde muere el sol, besando el agua salada, hemos llegado contentos hasta esta hermosa morada. Son sus pies cálida arena y sus rostros bellos cerros. Sus cinturas duven en valle, hermoso suelo sureño. Tierra de gente muy buena y de muy buenos copleros. Ganaderos y artesanos, gente de mágicas manos y de grandes chileneros. Que retumen las tamboras cual si fueran corazones. Y que canten los saxofones con el estrando angelical. ¡Que ya llegue a Pinotapa! ¡Pinotapa, campeonai! ¡Luego a los pueblos, señores! Estas son las chilenas más tícaras de Pinotapa Nación. ¡Con los patos de un caliente! ¡Pinotapa, Pinotapa, San Vicente! ¡Está bien! ¡Buenotapa! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.